Hola mi amor, te quiero para siempre a mi lado Pero para eso tienes que representar Sentando Labajo Senta Labajo, senta Labajo, senta Labajo Vem representando, vem representando o meninari, bata o senta muchacha Vem representando, vem representando o meninari, bata o senta muchacha Se quer estar comigo tem que dar uma sentada Se quer estar com um, dois, três, quatro Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga Pode chamar, nós te patrocina Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga Pode chamar, nós te patrocina Ela tá se achando no país das maravilhas Aí Alice, aqui tu senta, tu rebola e tu queca Senta Labajo Senta Labajo Senta, senta, senta Senta, senta, senta Labajo Oh mi amor, mi placer para ti Es igual a droga, aumenta cada dia Senta Labajo Senta, senta, senta Senta, 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 senta Labajo Vem representando, vem representando o meninari, bata o senta muchacha Si quiere estar conmigo, tiene que dar una sentada Si quiere estar conmigo, 1, 2, 3, 4 Cadí tu amiga, cadí tu amiga, puede llamarnos de patrocina Cadí tu amiga, cadí tu amiga, puede llamarnos de patrocina Ella está se achando en el país de las maravillas Ay Alice, aquí tu senta, tu rebola y tu queca Senta, la barra Senta, la barra Senta, 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 la barra Oh mi amor, mi placer para ti, es igual a droga, aumenta cada día Senta, la barra Senta, la barra Senta, 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 senta Vem representando, vem representando o meninari, bata o senta, puxacha Vem representando, vem representando o meninari, bata o senta, puxacha Si quiere estar conmigo, tiene que dar una sentada Si quiere estar conmigo, 1, 2, 3, 4 Cadí tu amiga, cadí tu amiga, pode llamarnos de patrocina Cadí tu amiga, cadí tu amiga, cadí tu amiga, pode llamarnos de patrocina Ela ta se achando en el país de las maravillas Ay Alice, aquí tu senta, tu rebola y tu queca Senta, la barra Senta la barra La barra La barra La barra La barra La barra La barra